El teléfono al que llamas se encuentra apagado. Esto es raro. A Sheri Yar se la tragó la tierra. ¿Dónde estará? Yaren, ¿ya empezaste a prepararte? Tómate tu tiempo, querida. Mamá, ¿qué es eso? Esto es... Te lo diré, hija. ¿Sabes qué dicen que hoy es el primer día del resto de tu vida? Bien, para que empieces el primer día como corresponde y te veas como una reina, mandé a comprarte esta ropa. Hay otro dicho. He visto muchas personas que no llevan ropa. Y he visto muchas ropas sin una persona adentro. Espero que la gente que viene esta noche no se dé cuenta de que no hay una persona bajo esta ropa. Mamá, ¿de qué estás hablando? Déjame ponerlo de este modo. Espero que los que vienen esta noche se engañen por tu ropa y tu belleza. Y no se den cuenta realmente que no eres un ser humano, hija. Si no, será difícil. Si supieran todas las cosas horribles que has hecho, no solo en Midyap, en toda Turquía sería imposible encontrarte un esposo que darías solterona. Mamá, ¿de qué esposo me hablas? Mi abuelo lo dijo porque estaba enojado. Prefiero morir a casarme, ¿entendido? Llévate eso. No quieres casarte, ¿ah? ¿Crees que puedes lanzar bomba tras bomba y luego venir a tu cuarto a cepillarte el cabello como si nada hubiera pasado? ¿Y si se presenta la oportunidad, acusar a tus padres? ¿Creías que no habría consecuencias por tus actos? Pero ahora Dios ha hablado. ¿Ya ves cómo esas bombas te explotan en las manos, o no, señora Yaren? Mamá. ¿No me casaré con alguien que no conozco? Hija, ¿conoces la definición de milagro? Significa tener un talento sobrenatural. Está muy claro que nosotros, como padre y madre, no tuvimos ese talento al momento de criarte a ti, hija. Ahora estamos pidiendo la ayuda de poderes sobrenaturales. Y lo que llamamos milagro solo puede hacerse realidad a través del matrimonio. Por eso es que ahora tienes que casarte. Ahora suéltame el brazo. ¡Suéltame! Pruébate eso y ya no me contradigas más. Esta noche tienes que usar uno. Mamá. Mamá. No me casaré. No van a sacarme tan fácil de esta casa. Verán lo injustos que están siendo conmigo. Les demostraré quién soy familia Sadoclo.